bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes estimados terregalenses y queridas terregalistas a este espacio del terregal muchísimas gracias por estar aquí espero que esto que les voy a mostrar les guste y les sirva y bueno pues disculpen un poquito las fachas estamos aquí haciendo unos trabajos y bueno lo que les quiero mostrar perdón por el enfoque la luz lo que les quiero mostrar es si tú tienes problemas con que el pasto se mete a tus cultivos y quieres saber el terregal de ray que hace para mitigarlo quédate porque en esta edición lo vas a saber recuerda que estás en el terregal de ray y mi nombre es ray vámonos así es que lo primero que hay que hacer es que vamos a limpiar todas las orillas porque está llena de pasto aquí lo pueden ver ahorita les voy a mostrar vamos a limpiar y este y dejar listo porque ya empezaron las lluvias todavía le falta un poquito para poder sembrar pero ya hay que prepararlo correcto y bueno pues aquí lo pueden ver el centro está más o menos limpio pero vean las orillas pasto 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 aquí digo no hay mucho que decirles ya lo pueden ver todo el rastrojo del teosindle se ha quedado aquí ha estado un poco cubierto por el rastrojo del teosindle solo cubierto como siempre digo pero pues el pasto se ha metido por las orillas así es que hay que sacarlo hay que limpiar y eso ahorita lo que vamos a hacer para ya dejarlo listo a punto en una lluvia más ya estaremos sembrando así es que bueno pues me voy a poner con eso y estaremos compartiéndoles todo este proceso y bueno pues ya vengo haciendo este trabajo pero ahorita les voy a explicar qué hago miren aquí cómo está la diferencia aquí ya limpio de pasto y vean este desastre no y bueno pues no hay más quien quiera hacerlo de otra forma adelante sino asadón pueden utilizar un pico una pala a mí me gusta el asadón para mí es muy cómodo y pues no nada más tenemos esta parte sino tenemos todo el lado contra las orillas donde se mete el pasto y es un problema cada temporada porque como se queda sin hacerle ningún trabajo después de que el cultivo madura pues el pasto invade rápidamente hacia adentro el campo allá ya hemos despejado se ve claramente despejado aquí pero vieron acá y parecía que el campo era tan chiquito por la invasión del paso sobre todo este lado debemos para el problema principal es que tenemos pasto acá entonces este pasto fácilmente se mete hay que estarlo limitando hay que estarle haciendo una barrera pero bueno lo que quiero comentarles principalmente es que cuando el pasto invade los cultivos y ahorita estoy limpiando pero no es suficiente con limpiar hay que hacer esto miren estas estas son las guías que se meten que se profundizan y que dan origen al siguiente pasto de nada servirá vean aquí voy de nada servirá retirar el pasto si no retiramos las raíces ahora ojo miren estas son las que vuelven a dar origen al pasto y son muy fuertes son muy fuertes hay unas tan gordas que parecen troncos entonces todo esto también se tiene que sacar pero se puede hacer en un mismo movimiento sin embargo yo lo que hago primero es limpiar remuevo la capa más superficial para cortar digamos el pasto más grueso y luego regreso y con el asadón profundizo un poquito más para retirar miren aquí lo voy a enseñar esto es lo que hay que retirar porque no va a ser suficiente cortar el pasto de arriba si ven aquí parecería que ya no hay nada pero si lo escarbamos perdón déjenme dejar la cámara y lo escargo miren esto 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 es lo que hay que retirar aquí en definitiva tenemos que invadir un poquito yo siempre he dicho que no es bueno invadir pero cuando se trata del pasto y si no retiramos estas guías que se profundizan cada temporada vamos a estar pelea y pelea y pelea con el pasto la idea es que cada vez peleamos menos con el pasto al retirar estas raíces lo que va a suceder es que pues va a tener que hacer todo el esfuerzo otra vez el pasto para meter la guía y volver a profundizar pero lo que hay que cuidar es de dónde viene el pasto en mi caso son las orillas y si si hay brotes intermedios no les digo que no pero pues estos brotes intermedios no no son problema estos se eliminan fácilmente miren por ejemplo aquí en estos brotes intermedios son muy superficiales miren arrancándolos tienen una raíz muy superficial ahí la pueden ver y no son problema esos con un pequeño golpe de asadón salen ahorita van a ver les voy a mostrar en un lugar donde solamente en nada más donde solamente rasuré digamos se puede decir así y eso fue hace unos días hace tres o cuatro días vamos a caminar para allá miren se ve la diferencia aquí trabajé y aquí ya se nota claramente que ya fue de días y vean los brotes de pasto inmediatamente inmediatamente aquí parece que no quite nada y ahí está ya vieron entonces yo tengo todavía que pasar y mover un poquito más para eliminar esas raíces y eso es una chamba de ciclo con ciclo para que cada vez sea menor el trabajo al estar removiendo más las raíces cada vez saldrá menos pasto y si le estamos dando lo que llamamos mantenimiento pues no va a haber ningún problema si tú tienes bancales es igual es lo mismo si tú solo arrancas el pasto de arriba si ves en tu bancal esto y haces esto dices ya elimine el pasto no porque la raíz se ha quedado abajo y esa raíz va a volver a prender y en unos días más vas a tener nuevamente pasto entonces aquí sí ni modo aunque yo he comentado que no se debe profundizar aquí hay que llegar son unos 15 centímetros que tal vez hasta 20 los que la el pasto puede profundizar a veces más y les tengo que decir que el pasto es tremendo y puede llegar a más profundidad y la idea es repito miren qué guía tan más es un tronco ya se dan cuenta y con agua con tantita humedad se divide en muchos tallos y empieza a dar brotes por todos lados así es que bueno bueno y antes de continuar tomando un momento de descanso quiero mandar rápidamente saludos a andresa raiza fiorelo del pero a melita lópez su nieto tadeo tadeo muchísimas gracias por estar siempre ahí viendo los vídeos del terregal gracias en verdad gracias y todos los niños que están ahí detrás también a luchi y más y a adrián espinoza muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo y bueno pues continuamos viendo está este vídeo del terregal vamos bien algo importante al tratar de ir abajo para sacar esto nos traemos la parte superficial pues porque el entramado de las raíces es apretado por favor no saquen esta tierra esto hay que sacudirlo perdón por el movimiento que baje la tierra ahí está y ya estaremos sacando sólo el zacate porque esa tierra probablemente es que si están cuidando su campo de forma orgánica como normalmente lo hacemos esta tierra que se iba a ir es la más rica que tiene el terreno los primeros 20 centímetros 30 entonces en un pasto puedes llevarte hasta 10 centímetros de tierra no entonces hay que irla sacudiendo y dejando la tierra es un poquito más de trabajo sí pero vale la pena si sacas todo así como está te estarás llevando esto que mira qué maravilla así es que bueno si es chamba y más cuando tienes todo este terreno por hacer es mucho trabajo pero vale la pena bueno y en compañía de estas gallinitas que están dando un banquetazo un banquetazo en serio por todo lo que ve debajo del pasto bueno pues ya quedó ahí pueden ver el trabajo completo hasta allá todavía nos falta quitar esto del medio pero esto ya es mucho más sencillo aquí en la orilla y cabe señalar que yo no siempre en la orilla con lo que les decía mi primer surco es por aquí entonces tengo un buen rango de alejamiento del del pasto y bueno pues la diferencia entre un trabajo completo vean donde siempre va a haber y van a quedar y con pastos ahí revueltos pero no hay raíces no hay raíces y las poquitas que hay pues bueno es es este difícil eliminar al 100% no siempre van a quedar pero vean la diferencia aquí trabajo completo y les voy a mostrar acá este es trabajo incompleto si miren porque se rasuró se quitó el pasto sí pero aquí está todo esto que hay que si queremos realmente evitar que esto vuelva la siguiente temporada pues hay que rascarle y sacar todas esas raíces parece un trabajo bueno no parece es un trabajo pesadito eso ni hablar pero bueno si hacemos esto y le damos un buen mantenimiento durante el cultivo y posterior al cultivo o sea dos mantenimientos no vamos a tener que volver a hacer toda esta super chamba vean la cantidad de pasto ahí en la orilla increíble cantidad de porque es además es biomasa no pero que no la podemos meter porque enraiza fácilmente con tantita humedad trabajo incompleto así es que yo voy a completar esa parte pero bueno pues ya nada más comentándoles que esa es la manera en la que al menos yo aconsejo que se defiendan del pasto o traten el pasto ya sea bancales incluso luego llega a pasar en macetas y no crean a mí me pasó en macetas y las descuidas y están cerca del suelo o alguna semilla prende va a crecer pasto en sus macetas pero bueno en macetas ya es mucho más sencillo que una parcelita no esta tiene cerca de los 500 metros cuadrados y la verdad es que fue un trabajazo pero ya quedó listo bueno y muchos dirán que vamos a hacer con todo este pasto les voy a mostrar les voy a mostrar en verdad estoy hablando de toneladas de pasto bueno trae un poco de tierra y la humedad por eso pesa miren aquí montaña tremenda y acá ya ni les digo verdad bueno pues nada dejarlo ahí lo pueden también si lo quieren utilizar ponerlo a secar pero muy bien a secar extenderlo obviamente no en la tierra después triturarlo y utilizarlo como cobertura pero bien seco o sea que esté muerto el pasto porque si no prende también pues podrían triturarlo muy bien y meterlo el compostaje caliente porque un compostaje normal prende el pasto también hasta en el compostaje hay que tener cuidado hay quien lo quema pues bueno la ceniza se puede utilizar sin embargo pues la quemada ahí se gasta demasiada energía este yo no voy a hacer nada lo voy a dejar ahí ahí se quedará ahí estará se irá consumiendo bajará un poco la pila y nada no no haré ninguna otra cosa más yo aquí por el momento aquí no bueno pues muchas gracias queridos tergalenses y tergalistas aprecio que se hayan quedado aquí hasta el final un pequeño detalle con relación a lo despasto no lo vayan a poner descolchado alguna vez yo lo hice y me prendió en los bancales así es que no lo usen sólo si está completamente seco y muerto y lo trituran puede ser pero lo ideal no es que lo utilicen este para los bancales o las macetas pero si se puede si lo hacen bien por supuesto que se puede aprovechar toda esta materia orgánica bueno pues como siempre les digo les mando mis mejores deseos y pensamientos acuérdate que si no estás suscrito gracias aparecerá la campanita después suscribirte en cualquiera de los vídeos abajo está el botón de suscripción si no también te dejo uno al final para que lo hagas comparte el vídeo en tus redes sociales este si lo crees pertinente y bueno también si tienes a bien muchísimas gracias como siempre les digo les mando mis mejores deseos y pensamientos que tengan un camino lleno de luz pase amor en su corazón ame la huerta cuiden su tierra nos vemos la próxima